Bueno, comienzo a grabar la sesión del día de hoy, y el día, lo primero que vamos a hacer es ver algunas cosas sobre cómo vamos a ir normando nuestros, nuestra producción. Ustedes saben, y varios ya enviaron al correo electrónico el diagnóstico, ¿ya? Las buenas noticias es que ya se solucionó el tema del aula virtual, y yo ya estoy en el aula virtual del curso. Así que eso ya nos permite la comunicación, digamos, más establecida. Aquí usted puede dejar su... o sea, vamos a ir dejando espacio para las distintas tareas y actividades. Y esta aula virtual ya fue, digamos, poblada en términos de, por ejemplo, que ya está el programa. Yo ya puse ahí mi horario de atención de estudiantes, que es jueves, de 13 a 14 horas. Está el programa de la actividad curricular, pero quiero comprobar primero que ese programa tiene las dos semanas de consolidación de aprendizaje que se establecían en el programa, digamos, en la carrera. Que uno, claro, es este el 27, la semana de consolidación. Y el otro es el 25, la semana del 25 de octubre. Entonces ya eso está en el aula virtual. También está la carpeta de lecturas, pero me parece que no he subido todavía ninguna lectura, porque no hemos definido todavía ninguna lectura. Lo que sí hemos hecho la semana anterior estuvimos conversando sobre el programa y cómo ese programa iba a guiar la discusión que íbamos a tener, que la vamos a orientar en dos grandes pilares. El primero es el de ir reforzando mediante apuntes contenidos de geometría de enseñanza media y básica, desde el séptimo básico en adelante. Y lo otro es ir generando también la discusión para ir acercándonos también a la producción científica respecto a estos contenidos. Entonces lo primero que quisiera mencionar es que vamos a tener una rúbrica base. Es decir, todas las tareas e inclusive las evaluaciones se evaluarán mediante esta rúbrica base. Esta rúbrica se le agregarán otras cosas, evidentemente, dependiendo del contenido de las distintas actividades. Pero tiene básicamente cuatro criterios principales. El primero es que usted se adecúe al formato, y del formato vamos a hablar inmediatamente. Segundo, que se adecúe a la ortografía, o sea, que tenga ortografía, y la redacción. Aquí hay algo que hay que agregar, referencias. También vamos a hablar de eso, o sea, las referencias son variadas, y están en formato APA, puede que no sean variadas, un nivel menor, podría ser que estén en formato APA con algunos errores menores. O que las referencias no son variadas, están en formato APA. Y ya, si las referencias no están en formato APA, ya entraríamos a un problema. Y obviamente, él no se observa para quienes no presentan los productos cuando corresponden. Entonces, vamos a tener cinco criterios como mínimo. Redacción, obviamente que la redacción sea clara y precisa, y la presentación que resume y presente de forma correcta los conceptos que usted va a tratar. Entonces, cuando yo evalúe la, el diagnóstico, cuando se evalúe el diagnóstico, lo voy a hacer con esta, con esta, con esta rúbrica. Así usted más o menos va a poder saber en qué punto se encuentra, y qué cosas debiese mejorar respecto de su diagnóstico. Por eso no tiene calificación. Y sí, es una evaluación. Porque aquí yo estoy evaluando producción suya, con el objetivo de que usted pueda aprender y pueda mejorar. ¿Vale? Pero para tener estas cosas, hay que tener también a esta plantilla, yo la quiero cambiar aquí en algo fundamental. y aquí dice introducción al cálculo diferencial integral, que debería decir paradigmas geométricos. Ese, ese pequeño rato. hoy vamos a hablar primero sobre los artículos científicos y el formato APA. ¿Ya? Y el formato APA. Usted a lo largo de su formación académica ha tenido, o sea, ha enfrentado a la escritura científica, al hacer escritura científica, ¿Ya? Tanto la lectura, la referencia, es decir, la citación, como la escritura de literatura científica. Y espero que en estos años usted haya notado que hay ciertos patrones que se dan con la escritura científica. hoy quisiera que estableciésemos un formato y unas normas básicas para nuestra comunicación científica, para nuestra comunicación académica. ¿Ya? ¿Por qué es necesaria la escritura científica? Primero, porque necesitamos comunicar conocimiento, necesitamos mostrar resultados de investigaciones, o sea, nosotros, si nosotros estamos investigando algo, es por algo, o sea, hay un motivo para investigar, y ese motivo generalmente es generar conocimiento, y el objetivo final es resolver, resolver problemas reales. ¿Ya? para que nuestros estudios sean revisados por la comunidad científica, eso es parte fundamental del método científico, ¿cierto? Esperemos un segundito, aquí hay un tema de que quiero decir. Mucho mejor. ¿Y a qué nos referimos con comunidad científica? Bueno, hay larga literatura respecto a lo que es una comunidad científica. Cuando uno está en un grupo de investigación, cuando uno está en la academia, digamos, en términos de investigación, se forman comunidades, pero no en el sentido de comunidades, que así que se encuentra gente, sino de un grupo grande, a veces muy grande de personas, que están dispuestas a leer, validar, comentar, argumentar y crítica la producción científica. Entonces, si yo quiero que mis colegas, investigadores e investigadoras, validen lo que yo estoy haciendo, necesitamos establecer ciertas normas básicas sobre cómo vamos a escribir aquello que necesitamos que sea validado. Y para eso, primero necesitamos ciertas normas para la escritura, como decía, para mostrar los resultados, tablas, figuras, imágenes, etcétera, y también para las referencias. Y aquí yo quisiera hacer una pregunta abierta. ¿Por qué los artículos científicos como los que ustedes han leído a lo largo de su formación siempre tienen referencias? ¿Qué son las referencias? Son validaciones. ¿Validaciones de qué? De lo que se está hablando. Creo que te estoy entendiendo de la información, dice Nicolás. O sea, claro, yo estoy dando cierta información, estoy afirmando algo, y tengo que, para reforzar la información, dice Alan también, para justificar las bases o las fuentes coherentes ya, perfecto, o sea, sabemos para qué eso es la referencia. Yo, cuando afirmo algo, debo justificar aquello que afirmo, y esa justificación está en investigaciones previas, en documentos anteriores, que generalmente, y ustedes que están próximos a enfrentarse a la escritura de su memoria de grado, de su tesis de grado, es lo que nosotros llamamos el marco teórico. O sea, esta serie de conocimientos que están antes de mi investigación, pero que me ayudan a establecer las bases de mi investigación. Y cada vez que se afirma algo, se tiene que justificar, ¿ya? en un ambiente científico, obviamente. Entonces, la escritura y los resultados, se definen las distintas revistas científicas, congresos, los que uno asiste, libros, etcétera, e inclusive lo definen los profesores y profesoras que están solicitando producción científica. ¿Ya? En el caso nuestro, eso ya está definido, lo vamos a analizar con detalle. En cambio, las referencias existen normas, como por ejemplo, la norma APA. ¿Alguien sabe qué significa la sigla APA? ¿No APA, el de la leyenda de años? No, le me dice Ignacio, bueno, APA viene de American Psychology Association o Association. Lo escribí ahí en el chat. American Psychology Association. Perdón mi pronunciación, yo estudié inglés, obviamente, en su momento, me certifique inclusive, pero hay algo a lo que me niego rotundamente, que es a intentar imitar la pronunciación tanto norteamericana como la británica. vienen los gringos para acá y hablan un español que se entiende a duras penas y yo voy a hacer el esfuerzo. No, no hay que ver. Ellos no pierden su acento, yo tampoco voy a perder el. Así que para mí sigue siendo la American Psychology Association. Y te apuesto que me entienden ellos, ellas. tenemos a como, mira cómo pronuncia el inglés, como que nos produce risa que una persona no pronuncie bien el inglés. ¿Y por qué tiene que pronunciarlo bien? Viene una alemana acá y no pronuncia bien el español y no nos, no nos alarma eso, a nadie le preocupa. Bueno, nada que ver con lo que estaba hablando. Gracias a Nicole por el abuelo. Les decía que hay ciertas normas, una de esas normas es la que establece la Sociedad Americana de Psicología, no es que esto tenga que ver con la psicología, sino que ellos establecieron para su comunidad una norma de citas y referencias que al resto de la comunidad científica le pareció tan eficiente que la terminó por adoptar. En el caso particular de la comunidad de la didáctica y la educación matemática. ¿Ya? ¿Cuál va a ser nuestro caso? Nosotros vamos a tener un formato en el que nos basaremos en los documentos que se enviaron a la BGT y la cuarta jornada nacional de educación matemática quienes estuvieron en el curso de fundamento el semestre pasado ya trabajaron con este formato. Pasemos a revisarlo. Yo corté algunas partes de este formato para que encajara en realidad con lo que nosotros queremos. Lo primero es obviamente el membrete si alguien lee este documento que usted va a hacer o lo que va a hacer durante el semestre fundamental que sepan en qué institución se enmarca. Lo primero que hacemos es escribir el título. Tenga en cuenta que el título a diferencia de un libro un libro de narrativa de ficción no tiene que ser necesariamente llamativo sino más bien informativo. Si mi investigación o si mi documento habla sobre una experiencia de aprendizaje con estudiantes de la cuarta región en quinto básico el mejor título posible es experiencia de aprendizaje con estudiantes de quinto básico de la cuarta región de Chile. Yo al leer el título tengo que saber inmediatamente más a muy grande rasgo qué voy a leer adentro. En cambio uno dice cien años de soledad nadie que lea el título del libro cien años de soledad va a decir oye aquí hay un libro de una persona que estuvo cien años sola. No todo lo contrario la gracia de los títulos de la obra narrativa es que tú al leerlo te das cuenta por eso tiene este título. Por ejemplo uno de mis escritores favoritos es Ray Bradbury y tiene un libro llamado Fahrenheit 451 el libro Fahrenheit 451 en la temperatura en medida en la escala Fahrenheit en la que el papel se quema y eso tiene todo un simbolismo dentro de la obra exacto Tomás sí claro y tiene todo un simbolismo con la libertad de expresión con la con la con la difusión del conocimiento con el adoctrinamiento tiene toda una una temática muy importante me estoy yendo por la rama nuevamente pero en el caso de los artículos científicos no hay metáfora aquí disponible no tiene que ser preciso luego aquí es donde usted va a escribir su nombre de los autores y autoras y si es solito o solita bueno solo su nombre esto de presentará subrayado yo diría que no nombre de los autores nombre nombre y apellido ya y las instituciones de los autores bueno en nuestro caso siempre la institución será una universidad católica silva en ríos siempre luego dice que escribe y el abstract después de dejar una línea en blanco debajo de los nombres e instituciones de los autores el propósito de este párrafo es presentar un abstract breve de no más de doce líneas no es necesario incluir la palabra abstract al inicio del párrafo el abstract se escribe en itálica y el estilo se denomina jnm abstract primero no sé por qué en la insisten en llamarlo abstract si esto es un resumen abstract es un resumen en inglés y ahí surge la primera gran duda de los y los estudiantes profesor ¿cuál es la diferencia entre resumen y abstract y la gran diferencia es que uno se escribe con r y el otro con a son lo mismo entonces está máximo doce líneas y aquí yo me voy a poner súper estricto máximo doce líneas doce líneas y un puntito que me pasé ya no sirve ¿por qué se lo digo? yo no sé cuántos de ustedes me gustaría que ojalá muchos inclusive se puede ser por el lado de la investigación y para eso no es necesario dejar la escuela o sea uno puede trabajar en colegios y seguir investigando yo sigo trabajando en colegio actualmente soy académico de esta universidad y además investigo y vengo investigando desde el año dos mil quince hacia adelante así que sería nunca nunca jamás descarté eso y cuando uno está en este ambiente y por ejemplo quiere enviar un artículo a una revista importante por ejemplo la revista latinoamericana de educación matemática o de matemática la revista latinoamericana de matemática educativa la relime y la esta revista relime tiene un formato sumamente estricto formato que si tú envías una contribución una investigación un artículo y te pasaste en algo del formato algo no hiciste en el formato no lo leen derechamente no lo abren o sea se pasó listo descartado ¿por qué? porque por ejemplo en su en su revista tienen un máximo no sé de trescientos artículos en un en un año que puede que van a publicar y les llegan mil quinientos entonces el primer el primer filtro es el filtro del formato y va a ser el primer filtro nuestro el del formato no significa que si usted no se equivocó en algo del formato no le voy a leer su tarea o su evaluación pero si va a tener puntaje mero ¿ya? y luego escribe en esta línea hasta cinco palabras claves separadas por coma hasta cinco voy a mostrar un ejemplo para eso me voy a ir a vamos a ver un artículo cualquiera por ejemplo este bueno esta es la primera página que pone siempre research gate esta en realidad es la primera página y fíjate conocimiento sobre la recta de una maestra de tercer ciclo de educación primaria en algunos lugares se solicita poner el título en inglés luego ¿quiénes son los autores? María del Mar Liñán García Miguel Ángel Montes Navarro Luis Carlos Contreras González ¿de dónde son? la primera de la Universidad de Sevilla del Centro de Estudio Universitario de Granada de Espínola y los segundos el segundo del Centro de Estudio Universitario y el tercer de la Universidad de Huelva un segundito entonces yo ya sé quién lo escribió y de dónde son las personas que lo escribieron luego el resumen fíjate bueno yo ya sé que usted habla sobre el conocimiento sobre la recta de una maestra de tercer ciclo de educación primaria pero ¿qué voy a encontrarme? en el contexto de una investigación doctoral o sea ya sé que esto es parte de una investigación doctoral presentamos el análisis de tres episodios en la observación de una maestra de tercer ciclo de educación primaria cuando enseña geometría basándonos en el modelo analítico del conocimiento especializado de profesión de matemáticas MTSK analizamos el conocimiento de los contenidos no explícitos en el concepto de recta semirrecta segmento y segmento que muestra la maestra y las consecuencias que estos tienen en el aula mostraremos cómo el sustento epistemológico del conocimiento sobre estas nociones pese a ser implícito genera en el conocimiento explícito de la maestra dificultades y faltas de precisión que transmite a sus alumnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 8 líneas ya me dijeron de qué trata el artículo son tres emisiones de clase en donde vamos a ver cómo a pesar de que la maestra comete errores conceptuales que no son explícitos sino que son implícitos esto termina repercutiendo en dificultades de aprendizaje para sus estudiantes ya sé eso luego palabras claves MTSK importante el modelo va aquí conocimiento profesional geometría recta semirrecta segmento infinito para qué sirven las palabras claves cuando alguien busca un artículo generalmente busca por palabras claves bueno después viene el abstract en inglés entonces esta primera parte de todo artículo científico en el contexto de las ciencias sociales es fundamental para hacerse una primera idea y fíjense que el artículo tampoco es demasiado largo tiene nueve páginas a esas nueve páginas hay que restarle esta por lo tanto son ocho páginas en realidad presenta algunas cosas del marco teórico el método el análisis de los resultados y luego vienen las referencias que también no vamos a ver hoy día cómo cómo hacerlas sí sí ahí teníamos este ejemplo tengo un máximo de páginas generalmente no generalmente no sin embargo algunas revistas te dicen que máximo hay un número máximo de páginas por ejemplo las jornadas nacionales de educación matemática ponían un máximo de cinco páginas o sea cortito las revistas especializadas generalmente te ponen un máximo de 40 páginas o sea más de eso no debería tener un artículo científico porque si no mejor publicarlo en un libro si no tienen 100 páginas entonces no es un artículo de una tesis para nosotros yo diría que no hay un máximo de páginas generalmente cuando trabajo yo este tipo de cosas con estudiantes del nivel de ustedes se mueven entre las cinco y las veinte páginas entonces tenemos aquí nosotros nuestro formato y el resto es explicación del formato fíjate que las tablas también una tabla tiene que tener un título y hay que explicarnos qué hace la tabla si hay una transcripción hay un formato para la transcripción y para la referencia también y aquí voy a hacer este pequeño ejercicio yo por lo menos he escrito algunas no demasiadas cosas pero la experiencia me ha hecho reconocer solo leyendo las referencias de qué se trata por ejemplo Clouwer Academic Publishers significa que esto es un libro que hay una publicación como también sé que es un libro porque el título inmediatamente viene en cursivas o itálicas alguien sabe por qué estas letras que están que son en cursiva o que están inclinadas se les llama itálicas no cómo andamos con el cultura general y la torre de pisa exacto lo dijimos casi al mismo tiempo la torre de pisa por la torre de pisa por eso son itálicas bueno en inglés en español se reciben con la letra K y se llaman cursivas entonces sé que los autores son una persona de apellido Ben y otra persona de apellido Carse esto es algo muy importante también para eliminar sexos de género no hay nombre de pila aquí por tanto yo no sé si F Cordero es Fernanda Cordero Francisco Cordero Facundo Cordero Federico Cordero un segundo un segundo Pueblo Hacer Cueblo Pueblo Cueblo Cueblo d'un segundo Tueblo Cueblo 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 Gracias. 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 La referencia, yo sé que esto es un libro que se publicó en los Países Bajos, en la ciudad de Dorstead, bajo esta editorial, y que los autores son Ben Zvi y Garfield, que son los editores del libro, que lo publicaron en el año 2004. Y el libro se llama The Challenge of Developing Sanical Literacy, Rasoning and Thinking. En español sería el desafío de desarrollar el razonamiento y el pensamiento estadístico-literal. Después tengo Cordero y Flores 2007, o sea, Cordero y Flores. Yo particularmente conozco a algunos de sus autores, entonces sé que este Francisco Cordero, que lo publicaron en el 2007, el artículo se llama El uso de las gráficas en el discurso matemático escolar, un estudio sociocatomológico en nivel básico a través de los libros de texto. Y luego, en cursivas, el título de la revista, o sea, de la publicación principal, que es el caso de la revista latinoamericana de investigación en matemática educativa, que este es el número 10 de esa revista, el volumen 1, y que este artículo en particular está entre las páginas 7 y 38. Luego tengo Duval 1988, Registro de Representaciones Semióticas y Funcionamiento Cognitivo de Pensamiento, en F. Hitt. El editor de este libro, llamado Investigación en Matemática Educativa, sé entonces que este, como hay un editorial, y un editor, este es un capítulo de un libro, y el capítulo está entre las páginas 173 y 201. Este libro en particular fue editado en la Ciudad de México por el Grupo Editorial Iberoamericana. Luego, aquí sé que dice, en la tercera conferencia de investigación de la Sociedad de Investigación en Matemática Educativa, que se hizo en Italia, esta es, por tanto, un acta de congreso. Este es el volumen 3 del acta de congreso entre las páginas 1 y 10 de estos autores que en 2003 presentaron su trabajo en este congreso. Solo leyendo las referencias me hago una idea. Por eso es importante este tema del formato. Así que nos vamos a basar en este formato. Luego, vamos a utilizar el formato APA para las referencias. Y aquí viene la gran pregunta, ¿cómo citar el formato APA? Algunos ya lo saben, pero por lo que mi experiencia del semestre anterior me indica que no está de todo claro. ¿Qué significa una lista de referencias? Primero, al usar y citar información ajena a nuestro trabajo, es decir, que no procede de nuestra investigación, siempre debemos indicar la fuente. Fuente de soda, fuente alemana, fuente Arial Black, no sé, la fuente. Fuente que me, fuente que mi mamá lo dijo, fuente lo vi en YouTube. Está todo en YouTube, hermano. Fuente de los deseos, como ahí se tomaba, o sea, para todo hay una fuente. La información podemos resumirla, glosarla, para hacerla con nuestras palabras, aludir a ella, o bien insertar un fragmento de texto literal del documento ajeno. La podemos hacer todo. Uno puede hacer cualquier cosa con esa información. Si tomamos prestado un fragmento literal breve, de hasta unas 40 palabras, lo incorporamos entre comillas en nuestro texto. Por ejemplo, la escasez de estudios sobre la empresa, ya señalada por Galán Saso, año 1999, página 219. La única, la unidad básica del proceso de asignación de recursos en la economía del mercado, la empresa ha permanecido como una figura vital. O sea, esta frase no es mía. La saqué del trabajo de Galán Saso. Si incluimos un fragmento literal largo, de más de 40 palabras, copiamos el texto ajeno en un párrafo aparte, sangrado y sin comillas. Algo así. Sobre la influencia de la investigación europea, ha tenido la economía baja, existen en el insuficiente, creyente, bla, 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 bla. Y aquí, como es una cita, una cita larga, va en un párrafo aparte. Bilbao Villos, 2013, página 141, 142. Si en un fragmento literal omitimos alguna parte del texto, se debe señalar esta omisión mediante puntos suspensivos entre corchetes. Por ejemplo, la situación se vuelve alarmante por momentos. Según el índice ENVI, se observa cómo América Latina está pagando ahora más de 700 puntos bajos, etc. La cita en el texto estará compuesta siempre por el autor y el año del documento. Las citas en el texto remiten unívocamente la lista de referencia completa o bibliografía presentada al final del trabajo. Sin usar números ni notas. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Puedes decir, la cita siempre está compuesta por el autor y el año del documento. Las citas en el texto remiten unívocamente la lista de referencias a la bibliografía presentada al final del trabajo. Sin usar números ni notas numeradas, etc. Nada. Ni en el cuerpo del texto principal ni en el texto de página. ¿Por qué? Porque así los datos acerca de la información usada y citada se redactan dentro del cuerpo principal del trabajo. Sin obligar a interrumpir la lectura para consultar una nota a pie de página. Algunas pautas y orientaciones generales. La cita se redacta con el apellido del autor y el año de la publicación citada. Todo entre paréntesis. Aquí hay un ejemplo. Flower 1984. En cambio, si el nombre del autor forma parte del texto, simplemente se pone el año entre paréntesis. Por ejemplo, acá. Hay que tener en cuenta que Wagner escribió su teoría del book, etc. Pueden añadirse además otros datos como la página, el capítulo, etc. Que se separan con comas. Hay que hacerlo siempre que se cite literalmente. Lo que conduce, bla, 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 no se puede efectuar sin compensación. El paso del calor de un cuerpo a otro, de un cuerpo frío a otro caliente. 1854, página 141. Es una cita de texto. Si hay más de cinco autores, se usa la fórmula et al, que en latín significa, y otros. Ya. Y tengo más de cinco autores. Si el documento citado tiene dos, tres, cuatro o cinco autores, la primera vez se citan separados. Por comas o la conjunción y. En las citas posteriores del mismo trabajo, se utiliza el apellido del primer autor y la fórmula et al. Si citamos más de una referencia, se incluyen todas en el mismo paréntesis separada por punto y coma. La BAC o Ferrer. Están ahí separadas por punto y coma. Aquí separadas por punto y coma. Si son varias, pero del mismo autor, se separan los años por coma. Anderson en esos años. Ta, 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 ta. Debe incluirse la inicial del nombre de pila cuando dos o más autores tienen el mismo apellido. Solo en ese caso. En la cita. Si se citan varias horas del mismo autor publicado el mismo año, se añaden una letra al año. A, B, C. También en la lista de referencias completas o bibliografías se presentan al final del trabajo, obviamente. En el caso de obras anónimas u obras cuyos autores no hayamos podido identificar, utilizamos el título en itálica y el año. Si el título es muy largo, basta con usar las primeras palabras. Por ejemplo, La vida del lazarillo de Tornos. Si necesitamos citar algo que conocemos por una referencia en otro trabajo, podemos hacerlo de la siguiente manera. Brown, 1967, citado por Smith, 1970. Se encontró, o sea, hay fórmulas de, pero hay que indicar que yo la cita que estoy haciendo de Brown en realidad la encontré en Smith. Ahora, ¿cómo redactamos las referencias? Algunas pautas y orientaciones generales. Más importante que seguir puntillosamente la regla, es decir, al pie de la letra, de estilo, y es que todas las referencias de un trabajo sean consistentes y homogéneas, unas con otras en cuanto a su hora de acción. Y si recibimos instrucciones específicas de un profesor, editor, etcétera, hay que respetarlas evidentemente. Las referencias al final de un trabajo tienen que ordenarse de forma alfabética, por apellido del primer autor o por el título, en el caso de no haber podido identificar al autor. Si el primer autor es el mismo, pero el segundo autor es diferente, las referencias se ordenan tomando en cuenta la pinta de los segundos autores. Si el mismo autor o autores aparecen varias veces, la cita se ordenará basándose en el año de publicación, y se ponen obviamente ABC al año. Debe dejarse una sangría de cinco espacios a partir del segundo renglón de cada referencia. Si un documento tiene versión digital, se puede poner el URL. Procedería de recuperado de tal dirección. Si conocemos, en este caso generalmente los artículos científicos tienen una dirección específica, llamada DOI. En este caso esa reemplaza al URL. El URL es la dirección del documento, es decir, lo que yo puedo escribir en la barra de navegación de mi navegador, y que me va a llevar directamente al documento. Si el documento tiene hasta siete autores, se numeran todos, o primero el evento de referencia. Si son más de siete, o son muchos, se reactiven los seis primeros, y a continuación punto suspensivo, se reactive el último. Los autores se separarán con comas. Y el último con la conjunción I, si escribimos en español, o ampersand, si escribimos en inglés. Los nombres de pilas de los autores se expresan poniendo solamente en las iniciales. Si el documento no tiene autores, personales, ni entidades, el primer elemento de la referencia va a ser el título, obviamente. Y los documentos del mismo autor publicado, bueno, esto ya lo habíamos dicho. Los datos para redactar la referencia también toman del documento original. ¿Al qué se refieren? Si lo consideramos oportuno, podremos, entre corchetes de datos de la primera edición, u otra información que consideremos pertinente. En la referencia de los artículos aceptados para su publicación, pero no publicados todavía, eso es muy común, por ejemplo, un artículo científico, una revista, me avisa, no es que el artículo fue aceptado, pero yo sé que la revista sale en octubre. Mientras tanto, para la referencia, se pone la palabra en prensa o in press, si estoy escribiendo en inglés. Para escribir el título, se respetará el criterio del uso de mayúsculas de la lengua en la que está escrito nuestro trabajo, obviamente. Algunos ejemplitos. Libro con autor. En el texto, Pénegos, 1997. En la lista de referencia, Pénegos, Jota, Psicología y Identidad, bla, 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 bla. ¿Cómo va el libro con autor? Libro con dos autores. Strenberg y Gardner, 2003, Creativity, Intelligence and Innovation in Latin America. Strenberg y Gardner. Libro con autor corporativo. Común también para nosotros, por ejemplo, tener un documento del CPIP o del Ministerio de Educación. El autor sería el nombre de esta institución. Un libro editado, compilado, es decir, que tiene editores. ¿Cuántas ediciones tiene? ¿Cuántas ediciones tiene? Un capítulo o un artículo en un libro editado. También común. O sea, el autor, el año, el título de lo que estoy citando. Y luego él, Guilford. Y si pudiese pronunciar este nombre, lo haría. Lo voy a intentar. Chitzen Mihaly. Chitzen Mihaly. No sé. Capaz que esté invocando aquí a Kraken. Bueno, esas dos personas son los editores. Y el libro donde está este capítulo es el libro La búsqueda psicológica. Si referencia a una tesis, el título de la publicación principal siempre va a excursivas. Tesis no publicada en psicología, Universidad de América, Puebla, Cholula, Puebla, México. Si referencia a una conferencia, generalmente van con la fecha en que se hizo. Una revista académica. Una revista académica. O una revista académica con versión electrónica. Que va en corchetes, que es una versión electrónica. Si descargué simplemente de un sitio web cualquiera. Si referencia a una revista. Fíjate. Yo sé aquí que la revista es el número 36, pero que es el tercer tomo, el tercer volumen. Más ejemplos nos vamos a dejar en el aula virtual y eso lo vamos a hacer ahora ya de este documento. Aprovechamos de dejar también en el aula virtual el PPT. Y aquí hay. Cómo citar cada una de estas cosas. Tanto en el texto como en la lista de referencias. Entonces yo supongo que en este punto ya no deberíamos tener problemas con esto. O por lo menos deberíamos encaminarnos a no tener estos problemas. Así que. Vamos aquí a añadir. Una carpeta. Que se va a llamar. Otros recursos. Otros recursos. Aquí están las presentaciones. Documentos. Archivos. Etcétera. Aquí vamos a poner primero. La plantilla del artículo científico. El PPT, la referencia y la rúbrica base. Para que usted. Lo tenga dentro de su conocimiento. ¿Ya? Nosotros estábamos en lo siguiente. La geometría de los polígonos, diámetro y perímetro. Hicimos un apunte de eso. Y la idea es que hoy día veamos el marco de las representaciones semióticas respecto a la unidad de geometría de NV7. ¿Ya? Pero antes voy a descargar las actividades que ustedes propusieron la semana anterior, es decir, las tareas que me llegaron. Y les vamos a echar un vistazo entre todos. Ya vamos a hacer un pequeño comentario sobre eso. Nos vamos a tomar 20 minutos de descanso. ¿De acuerdo? En los que yo voy a apagar el audio y voy a poner la grabación en pausa, a contar desde ahora, para volver en 20 minutos más. Niños, niñas, chicos, chicas. Uy, ¿me escucharon ahí? ¿No tenía el audio apagado? Pero mal que no quedó grabado. Quizás, qué tontería estaba. Es que... Me llegan dibujos. Aquí a mi escritorio y el día me llegó uno. En el que salgo yo viendo fútbol, pero por la tele. O sea, les dije, mira, ¿qué me hicieron uno jugando al fútbol? Hay que ver ahí. Papá y el chavo haciendo nada. Sin hacer nada de ejercicio. Pero me dijo que después iba a hacer, así que... Vengo para raro. Jóvenes. Jóvenes, jóvenes. Bueno, están casi todos los mismos de hace un rato, así que... Voy a... Voy a descargar algunos... O sea, voy a descargar los que me llegaron del diagnóstico. ¿Ya? Descargar. Me llegó de Catalina Tapia. Me llegó de Patrick Piña. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. ¿Qué? ¿Qué hace? Decía que estaba... Había recibido de Catalina, de Patrick. Tengo aquí... De Patrick. Que esto es diagnóstico. Por tanto, no espero yo aquí que esté acorde a lo que yo esperaba respecto a... O sea, lo que establecimos ahora, si bien. Pero a partir de esto, nos va a dar pie... Descargatelo aquí. Nos va a dar pie a... Diagnóstico. Diagnóstico. Nos va a dar pie a discutir un poquito sobre el marzo. Bueno, y sobre... Yo te tengo aquí. Tengo que compartir. Sí. Entonces. Voy a partir por este. Dice, artículo de aprendizaje necesario para séptimo. ¿Por qué será la tarea? Que usted estableciera cuáles eran los aprendizajes esperados. Y alguna propuesta para trabajarlo. Pues... Aprendizajes necesarios. ¿Ya? Aquí sí hay un formato. Ideas sobre cómo trabajar aprendizajes previos para la unidad de aprendizaje básico. De Ignacio Brunet, Nicolmoyano, Paula Pocho, Catalina Ventara. Están las palabras claras que son aprendizaje, ángulo, geometría, punto y recta. Que es este artículo que tiene por lo que tiene que solicitar los contenidos previos. Y aprendizaje necesario para trabajar la geometría en el nivel de séptimo básico. Si bien algunos se trabajan por separado, poseen una correlación que es necesaria manejar. Por ejemplo, en una primera instancia es primordial recordar que es un punto, una recta y un ángulo. Así como también las diversas figuras geométricas. Si es que posteriormente se quiere operar con estos términos básicos en la resolución de problemas. Yo creo que aquí el tema de los ejemplos a lo mejor puede que esté de más para un resumen, para un abstracto. ¿Ya? La geometría, aquí hay una introducción. Ellos establecen, para trabajar con figuras geométricas, por ejemplo, en triángulos cuadrados, en círculos, cuadriláteros u otros, es necesario saber conceptos como puntos, rectas, cuáles son las rectas más conocidas o utilizadas. Que es un ángulo y definen el punto, cómo representan las oposiciones. No tiene dimensiones, es decir, largo, largo cero, ancho cero y altura cero. Se representa por letras minúsculas y es un objeto fundamental de la geometría. Y aquí me gustaría hacerle ciertas preguntas. No al grupo que lo escribió, sino a todos, a todas. Habrá, o sea, aquí se define el punto o se explica qué es. Porque habría que entrar en esa pregunta epistemológica. ¿Es posible definir un punto? ¿El concepto de punto es posible ser definido? ¿Es posible definir un punto? Estoy apelando al conocimiento matemático que tienen ustedes. ¿Es posible definir el punto? La verdad es que tiene razón Damaris. El punto es una idea primitiva. Una idea primitiva en toda teoría es una idea tan básica, pero tan fundamental, que no requiere de definición. ¿Se puede definir un punto por un estudiante de enseñanza básica? Claro que sí. Hay que explicarlo en términos que ellos entiendan. Y a mí me parece que esto es muy poco abordable. Se usa más para representar o urgentificar. Y en ese sentido, me parece que lo que hacen los compañeros de decir que representa solo posición y no tiene dimensión, es decir, que no tiene largo, ni ancho, ni altura, me parece que es correcto. Ya, me parece que es correcto. La recta, luego, en ese mismo sentido dicen tiene solo longitud, no tiene ancho y altura, o sea, ellos ponen el punto, la recta, la semirrecta, borrallo, el segundo o una recta, el plano, el ángulo, algunas definiciones sobre ángulos, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante mencionar que los estudiantes en este punto y para la... Lo mismo que estaban explicando los compañeros saben cómo se miden los ángulos. Porque definen ángulos y pasamos inmediatamente a tipos de ángulos. Entonces, yo deduzco que saben cómo se mide un ángulo. Esta medición en grados hexagesimales es súper común y es la que más se utiliza en la escuela. Tipo de recta, sí, paralelas, perpendiculares, mi sector es de un ángulo, súper. Una vez que se comprenden y se tienen nociones sobre estas terminologías, se procede a enseñar las figuras geométricas. De esta manera, los estudiantes pueden trabajar con el círculo que tienen con los polígonos. Y sí, ahora, estas definiciones tienen absoluto sentido según lo que habían hecho anteriormente. Así que, me parece que es apropiado esto. ¿Ya? En términos de la referencia, obviamente, aquí no van a ver porque no hay referencia a nada. O sea, no quiero decir que eso esté mal, todo lo contrario. No hay referencia que esto es conocimiento puro y duro de los estudiantes. Así que, me parece que está bien esto, bastante bien. Estoy de acuerdo con la gran mayoría de estos puntos, salvo quizás con el tema de que creo que la medición de ángulo es algo que se debe repasar y que se debe contar como conocimientos previos. Veamos el segundo artículo que llegó. Los aprendizajes previos y conductas de entrada para la unidad de geometría del séptimo básico y de asociación para trabajar en la ciencia clara. y de asociación y de asociación y de asociación para trabajar en la ciencia clara. Y la ciencia clara. Y la ciencia clara. Catalina Tapia Cintia López séptimo básico es uno de los cursos de los estudiantes que complican más con el contenido del ramo matemático. Aquí yo pondría una referencia y también, pues no sé si la palabra complica esté en un carácter científico. Quiero remarcar el hecho de que lo que yo estoy diciendo en este momento es en este momento con el café que me refiero porque me refiero que mi de asociación en la ciencia y de asociación también así la ciencia repito lo que estaba diciendo el que yo diga estas cosas ahora no es una crítica creo que a partir de lo que escribieron las compañeras nosotros vayamos sacando el limpio ciertas cosas es más valoro profundamente el tener estas cosas escritas aquí porque quiere decir que se atrevieron y que respondieron a este llamado del diagnóstico y respondieron a este llamado del diagnóstico que cosas yo cambiaría por ejemplo yo evitaría hacer estas afirmaciones si no tengo la respectiva cita que afirme o sostenga la afirmación y lo que en geometría también tiene cambios significativos como la aparición del círculo y su parte la utilización de polígonos y sus círculos de ángulos y sus cálculos de ángulos sobre todo la utilización de herramientas como software planos cartesianos e instrumentos como el transportador tienen razón o sea aquí es donde se presentan generalmente estas herramientas necesariamente generan una dificultad yo creo que habría que decirlo con la evidencia para esta situación plantamos ideas para poder facilitar la retroalimentación de los conocimientos previos los cuales deberían ser comprendidos y cuáles son estos conocimientos que pueden ser construcción de triángulos área superficie de cubos y paralelipípedos me parece que esto está más adelante en el currículum la relación o reflexión o rotación sí me parece que sí ángulos agudos obtusos rectos completos sí yo aquí pondría una una duda área de superficie de cubos y paralelipípedos o sea si es primera vez que voy a ver área de superficie o sea área de de polígonos de polígonos regulares de paralel de paralelógramos etcétera esto iría después suma de ángulos interiores de un cuadrilátero sí se recolecta establece ya hacen un paso por los objetivos esto habría que citarlo también porque lo están sacando de los currículum nacional habilidades de la unidad construcción de triángulos participación voluntaria para salir de alguna estudiante dibujar parte de un triángulo a eso se refiere con construcción de triángulos en el fondo más que construcción de triángulos es conocimiento de ciertos elementos del triángulo por tanto el estudiante al dibujarlo no es que lo esté construyendo lo está reproduciendo significa que lo conoce esto yo tengo esa duda rotación traslación reflexión sí aquí hay otra cosa chicas ojo ahí con con la ortografía y esto debería estar en mayúscula ya verían los contenidos voy a guardar esto veamos el último está ordenado esto ya es más agradable a la vista en este artículo se plantea la problemática de la enseñanza de la geometría en específico y cómo se abordan los aprendizajes previos propiciando los espacios pedagógicos adecuados como el ambiente el clima del aula entre otros utilizando las estrategias metodologías para se motivar y enseñar de buena forma a los educados de sobremanera por el área de la geometría la cual no tiene un gran énfasis en la hora de la enseñanza de las matemáticas por tanto se hace buscar nuevas alternativas donde se proponen actividades que se salgan de la habitual y se relacionen con el contexto de la alumna a su vez que estos conceptos sean adquiridos por el estudiante esto es más que nada una opinión por tanto no cabría dentro de lo que es un resumen además yo diría buscar nuevas alternativas otra cosa que yo marcaría aquí como ojo no sé si esto es una opinión o una afirmación ¿ya? la importancia de los aprendizajes previos la geometría en la rama en la matemática en la disciplina donde se estudia ser una disciplina que involucre el conocimiento matemático más completo nuevamente esto ¿de dónde sale? aquí debería ir una cita ¿de dónde tú? ¿de dónde? y aquí me gustaría preguntarle a a los y las autores Patrick Cintia Daniel Nayar por ejemplo esto ¿es una idea suya o una sensación suya o una idea que les da la experiencia o es algo que ustedes leyeron derechamente en algún otro artículo o en algún otro libro o en algún otro lugar ¿no? hola profesor. Buenas tardes. Mire, en realidad yo creo que no podría decirle que eso no ha sido leído en otro lugar, porque uno termina leyendo tantas cosas que, al final de cuentas, su opinión se empieza a fundir muchas veces con lo que lee. Entonces, más que nada fue un tema escrito a mano por nosotros, pero no podría asegurarlo que no está escrito en otro lado, la verdad. Ya, perfecto. Es que a mí me suena a algo que uno leyó en algún lado, te fijas, como a... La frase fuerte, es fuerte y es fuerte, es una disciplina que involucra el conocimiento matemático más completo, más completo que la aritmética, más completo que la algebra, es porque, por ejemplo, muchos de los elementos de la geometría se pueden ver desde un punto de vista algebraico, ¿te fijas? Yo estoy de acuerdo con esto, de que la geometría es un conocimiento que llega en términos taxonómicos a niveles más altos que, por ejemplo, la aritmética. Claro que sí. O que el álgebra puede avanzar muchísimo más si se aborda desde un punto de vista geométrico, como, por ejemplo, la interpretación de, no sé, las soluciones de una ecuación cuadrática. Y uno dice, mira, cuando la parábola no corta el eje X, entonces la ecuación no tiene solución en los números reales, y su solución es compleja. ¿Qué es lo que pasa? Así que, bueno, esto tiene un orden, esto está muy ordenado, aquí se establecen cuáles son. Construcción de triángulos. Mira, sería bueno definir a qué se refiere el Ministerio de Educación con construcción de triángulos. Construcción con regla y compás, simplemente que los estudiantes se dibujen ciertas cosas. Y también esto nuevamente aparece igual que en el artículo anterior. Nuevamente yo pondría esto en un manto de dudas. La relación y lo demás me parece más que pertinente. Dificultad en la enseñanza de la geometría. Visualización, propuesta de actividad. Aquí está la propuesta, la vamos a mirar después con mayor karma. Calma, digo. Está la referencia. Ya, perfecto. Me parece que es bueno que esté esta referencia. Ahora ya tenemos la herramienta necesaria. Y para transformar esta referencia en una referencia de formato APA. Así que, ahí va a quedar, va a quedar esto. Más allá de lo que, lo que hayamos leído ahora de los compañeros, compañeras. ¿Cuáles creen ustedes que son los aprendizajes previos para estudiar área y perímetro de circunferencias, cuadriláteros, etcétera? Están la tarea. ¿Cuáles son, para nosotros, aprendizajes? ¿Cuáles diría usted? Sabiendo que, por ejemplo, tienen que, los estudiantes, conocer el área y perímetro de polígonos y de las circunferencias. Y las relaciones entre los ángulos, etcétera. ¿Qué deben conocer? ¿Qué deben saber? ¿Qué conceptos deben tener? Y a las definiciones, tenés claridad que es un área y perímetro. O sea, ¿qué es el área y perímetro? O sea, esas definiciones. ¿Ya? ¿Qué más? Estas definiciones. Paula, estoy de acuerdo con lo que dice Paula. Nicole, cuando tú dices las definiciones. Aparte, por ejemplo, de la definición de área y perímetro. ¿Qué otra definición? Polígono. Creo que es un polígono. ¿Sí? Creo que es un triángulo. ¿Qué es un cuadrilátero? ¿Sí? Lados. Vértices. Paralelódromo. Conceptos básicos de una figura. O sea, conceptos básicos de la geometría. Por ejemplo, figura geométrica. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? ¿Sí? Entonces, quisiera que echáramos un vistazo a el marco teórico de las representaciones semióticas y el área y perímetro de figuras. De, claro, de polígonos. ¿Qué establece este marco teórico? Después vamos a profundizar, a pesar de que yo supongo que ustedes tienen ideas sobre qué significa este marco. En términos resumidos, resumidos, podemos decir que todo objeto matemático matemático tiene distintas representaciones de sí mismo. Esto es diversas formas de entenderlo y reconocerlo. Y reconocerlo. Un estudiante, un o una estudiante que se ha apropiado de un objeto matemático si es capaz de transitar entre diversas representaciones tratar con una o más de ellas básicamente esas dos cosas y tratar con una o más de ellas. en nuestro caso el concepto de polígono el concepto de polígono lo primero que podemos hacer es definirlo alguien me podría dar una definición de lo que es un polígono que se ha apropiado y tengo ya algunas definiciones posiciones. Figura cerrada es lo que se me viene a la mente, figura plana de cuatro lados, cuatro vértices, es un cuadrilátero, digo, polígono es, es la, es una poligonal que se cierra sobre el punto inicial. Entonces cabe preguntarse, ¿qué es una poligonal? A su vez, una poligonal es un conjunto de segmentos tales que cada uno comparte el inicio o el final con los demás, con otros dos, con otros dos polígonos, ¿cierto? Entonces, en términos geométricos, una poligonal, primero vamos a sacar la cuadrícula, vamos a sacarlo ahí, una poligonal sería esto. Y un polígono es una poligonal que se cierra sobre el punto inicial. Eso es un polígono. Y fíjense, esto es una representación de polígono a partir de esta representación. Entonces ya tenemos dos representaciones de polígono. Tenemos una representación verbal y una representación pictórica. Pictórica en el sentido de dibujo. ¿Y cuál sería nuestra representación verbal? Bueno, la definición. Y representación pictórica, el dibujito. A su vez. Entonces. Un estudiante puede pasar de una representación a otra y tratar con ella sin necesidad de la otra. Podríamos definir lo que es el el perímetro de un polígono. Es decir, quiero que me den la representación verbal de perímetro de un polígono. ¿Qué es la representación verbal? No, pero no no. No, no. No, no no. Estoy esperando la representación verbal Y uno. ¿Nadie? Una definición de. El total de la suma de la medida de todos sus lados. Es la suma. De las medidas. De sus lados. Entonces. Quisiera que pensaran y anotaran ahí en un cuaderno. Lo quitan donde sea que estén anotando. Otras dos representaciones. Al menos una representación más. De el perímetro de un polígono. Y les voy a pedir un par de minutitos. Mientras me tengo que ausentar. Pero muy cortito. Y a la vuelta a lo que regrese. Les voy a preguntar sobre otra representación. De este mismo concepto. Gracias. 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 Chicos. ¿Qué representación podríamos tener de la definición, digo, del perímetro de un polígono? ¿Qué representación? ¿Qué representación? ¿Qué representación? ¿Lados vértices? ¿Lados vértices? ¿Ya? ¿Lados vértices? ¿Ya? ¿Pero qué tal si yo dijese lo siguiente? Si los lados miden? Si los lados miden A, B y C hasta, digamos, N, el perímetro es... ¿Exacto? ¿La sumatoria? ¿La sumatoria? ¿O A más B más C hasta N, Paula? ¿Muy bien? Entonces, es A más B más C hasta N. ¿Y es el qué tipo de representación es? ¿Qué tipo de representación será? ¿Qué tipo de representación será? Yo de eso, creo que es más preciso eso, Nicolás. Que corresponde a una representación algebraica. ¿Ya? Claro, más formal. Claro, más formal. Otra representación, otra representación de polígono y su perímetro sería desde lo real. ¿Hay alguna representación real de esto? ¿Algo que ustedes pueden decir? Esto es lo que ocurre en la realidad. Una cancha de fútbol, ¿o de fútbol? O sea, un predio, por ejemplo, o una cancha de algún deporte, algún deporte, correspondería a una representación ligada al mundo real. Entonces, por ejemplo, podemos dar a nuestros estudiantes un enunciado de algún problema, algún problema. De aquí yo se los recomiendo sin hablar del concepto de perímetro ni de nada de eso, todavía, pero algún enunciado en donde tengan que hacer este tipo de cosas. De algún problema en donde deban dibujar o representar la situación. Y esto sería una representación. Y esto sería una representación pictórica. Luego, establecer las medidas del polígono involucrado. Esto sería una representación geométrica. Luego, determinar una, lo voy a escribir así, una manera de calcular. El perímetro. Lo que llamaríamos representación algebraica. Ya, a pesar de que no se habla derechamente de álgebra cuando estudiantes tan jóvenes. Y luego, el resultado o la solución final del problema. Es decir, una representación numérica. Entonces, jovenes, pequeña actividad, pero pequeñísima actividad. Nos vamos a reunir en grupo aleatorio. Aleatorio. Ustedes son. Voy a anotar esto en el chat para que todos lo tengan. Es lo que se está buscando. Son veinte ustedes. Por tanto, vamos a hacer cinco grupos aleatorios. Y cada grupo me va a proponer un problema con su respectiva solución. En donde esa solución transite por todas estas representaciones. ¿Vale? Ahí se armaron los grupos de forma aleatoria. Grupo uno, Nicolás Rivas. Nicolás Moyano. Paula Pozo. Val Maturana. Grupo dos. Anaíma Calla. Catalina Vergara. Cintia López. Tomás González. Grupo tres. Alan Arp. Ariel Urbina. Nayarit Ruiz. Ruiz Trigo. Patrick. Amigo. Sala cuatro. Catalina Dapia. Constanza Amor. Diego Araya. Y Yanis Ortiz. Y la sala cinco está Benjamín. Damaris. Aguilar. Daniel Muñoz. Y Joao Díaz. Quince minutos para eso. Y después. Nos. Verbalizan. Verbalizan. Solamente nos verbalizan. Van a nombrar. Un representante. O una representante. Que nos verbalice eso. Para ver. Las distintas ideas que surgieron en los grupos. ¿De acuerdo? ¿Cómo me voy a casa? Ahí sí. Tienen que hacer clic ahí en entrar. Patrick ya se fue. Janis también. Catalina. Daniel se fue. Nicole se fue. Al su grupo A. Al su grupo A. El grupo cuatro está listo. El grupo uno está listo. El grupo cuatro está listo. El grupo cinco falta uno. El grupo tres falta uno. Grupo dos falta uno Grupo cinco está listo Grupo cuatro está listo Me faltaría Ariel que vaya al grupo tres Y Cintia que vaya al grupo dos Cintia falta usted que vaya a su grupo No sé si está por ahí 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 Salta inmediatamente una pantalla No sé si está por ahí 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 Paso dos No sé si está por ahí 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 Vamos a pedir Ah, sí, 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 ya No sé si está por ahí 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 Sí, si está por ahí No sé 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 si está por ahí